En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, el único Dios, no hay deidad sino el rey de reyes, el más misericordioso de los misericordiosos, el incomparable. Paz y bendiciones para todos ustedes. Este video es para contestar a esta persona que es hispano y vamos a contestar la última pregunta que nos hizo por el momento. Dices, y sobre todo en caso de cometer algún pecado, ¿existe alguna forma de pedir perdón al estilo de la confesión de los católicos en el Islam? Mira, no. No tenemos ninguna semejanza de cómo los católicos, porque tú estás diciendo los católicos, piden el perdón a Dios a como pedimos nosotros. Algunos de ellos están en la iglesia, en su misa dominical y están pidiéndose incano de pie, cruzan los brazos o no los cruzan y están pidiendo a Dios el perdón. Pero para confesarse, esta es una buena manera, pero para confesarse lo que hacen se van al Padre. El Padre está sentado ahí en un cuartito chiquitito, en secreto, en algo muy privado, y está confesando a uno por uno. Y la persona está confesándole, oh Padre, yo hice esta maldad y ahora no sé qué hacer para que Dios me perdone. Yo forniqueo, robé o tomé alcohol y golpeé a mi familia, o atropellé a no sé quién y se murió. Está confesando todos sus pecados. Y el Padre le dice, oh hijo mío, arrepiéntete y pide a Dios que te ayude y ta, 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 cositas así. Te voy a poner de penitencia tres aves marías y tres padres nuestros. O rézate todo el credo. Algo muy largo, una oración larguísima que inventaron los cristianos católicos. Y ya con esto vas a estar perdonado, no te preocupes, vete tranquilo a tu casa, vete en paz. Y le da la bendición de la cruz. Padre, Hijo, Espíritu, esta no es la manera como nosotros pedimos a Dios. Mira, mira joven, qué bueno que preguntas esto. Te vamos a explicar. Nosotros los musulmanes nos dirigimos únicamente al único Dios, el Dios verdadero creador de toda la creación. No vamos con ningún ser humano, ya que todos somos aquí pecadores. De una u otra manera cometemos algún pecadito. Que nosotros tenemos, debemos pedir el perdón a Dios. ¿Cómo vamos a confesar a alguien si no estamos tan libres de culpa o de pecado? Nosotros hacemos la oración que se llama el Salat y nos dirigimos directamente a nuestro creador. Derechito al único Dios. Mi papá me decía de chica, vete al pez gordo, al único. No te vayas con la virgencita y los santitos, mediadores. Vete al único. Así me decía mi papá. Ahora lo comprendo. Desde que entré al Islam, esta era la mejor manera y siempre lo hice. Yo no, gracias a Dios de verdad, no recé a santos ni vírgenes ni nada de estas cosas. Alhamdulillah. Alá me dio una buena dirección con mis padres también. Pero te continúo diciéndote. Tenemos la oración del Salat. Si tienes computadora, obviamente, porque nos escribiste, busca el Salat. Puedes ver ahí por medio del internet cómo rezamos. Y toda esta adoración, la inclinación que Jesús hacía, porque Jesús se inclinó, su frente la inclinó en el piso para adorar a su Señor. A ese que le envió. A ese que le dio el poder para sanar y para curar y para dar la vista al ciego y todas estas cosas. Que no las hizo por él mismo, porque con él mismo no hubiera podido hacer nada. Fue Dios quien le dio este poder y esta misericordia. Igual a todos los profetas. Entonces, busca el Salat como oramos, de la misma oración. El Salat, lo buscas ahí o la oración, para que puedas tener una idea de que todos estos movimientos, esta adoración, esta concentración y este diálogo, es solo para el único Dios. Esta es la manera en que rezamos. Salamu alaikum. Salamu alaikum.